El día de hoy conversamos con el sensei Néstor Barsé, octavo dan de karate, y le damos la bienvenida. Bueno, ¿cómo estás sensei? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo va con usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sensei, bueno, bienvenido a este tercer capítulo de Bushido Podcast, es un gusto tenerlo aquí, y me gustaría hacerle la misma pregunta que le he hecho a los dos invitados anteriores, es ¿cómo inició usted en las artes marciales? Yo empecé, tenía 10 años, tenía 10 años cuando mi papá me llevaba a un cine, que había en la localidad donde vivía yo, en Buenos Aires, la localidad de Avellaneda, y era esa época donde uno pagaba y veía cuatro películas en el cine, ahora se ve una sola, pero antes se veían cuatro, claro. Claro, y era un cine que se caracterizaba porque había todas películas de acción, y había películas de romanos, de samuráis, todas de acción, de cowboys, y a mí me gustaba cuando daban las películas de romanos y las de samuráis, que yo no sabía y eran películas del director de Hiro Kurosawa, que se caracterizaba por hacer ese tipo de películas. Y bueno, salía del cine y le decía a mi papá que yo quería hacer esas cosas, quería tener el físico que mostraban en las películas, y quería practicar el arte que practicaban los japoneses esos. Y bueno, pero en esa época no había muchas escuelas. Entonces, con un tío mío que hacía lucha greco-romana, un día me llevaron a ver una clase de judo, y a mí la verdad la clase de judo no me gustó en ese momento, yo tenía 10 años. Y cuando salíamos del lugar donde estaban enseñando, que era un instituto privado, la revista dijo, mañana hay karate. Nosotros no sabíamos lo que era. Y fuimos a ver la clase de karate al otro día, y ahí me gustó, y ahí me anotaron. Desde entonces nunca dejé de practicar, ya hace más de 53 años que practico, y nunca dejé el arte, me enamoré del karate y nunca dejé de practicarlo. Y sin darme cuenta, no sabía, no había muchas escuelas en ese momento, sin darme cuenta, sin querer, digámosle así, me anoté en una de las mejores escuelas que había, porque el maestro era el sensei Hideo Tsuchiya, que es descendiente de samuráis, y era el que trajo el karate a la Argentina en el año 1957. O sea, pero eso fue sin querer, yo no estaba interiorizado de eso, fue como así, caí en esa escuela por suerte, tuve suerte. ¿Y cómo fue su trato con su sensei? O sea, ¿llegaron a tener una relación más cercana? Sensei, en esa época los maestros no tenían mucha relación con los alumnos de menor graduación, solamente con los cinturones negros, con los mayores avanzados, y no tuve trato hasta que llegué casi al cinturón azul, marrón, que ahí empezó a... Porque antes las clases se dividían, los novicios, digámosle así, practicaban por un lado con un profesor, un primer dan, segundo dan, y los avanzados practicaban con el sensei. Cuando llegué al cinturón marrón, ya ahí me pasaron a la clase de sensei, y bueno, ahí quedé, porque si no lo veíamos en ocasiones especiales. Pero, no, el trato era cordial, después él viajó a Japón y quedaron acá las mayores graduaciones, o sea, él sigue dando clases en Japón, la gente la va a visitar a... Él vive en Odawara, a 90 kilómetros de Tokio, y van de todas partes del mundo, al dojo de él, a perfeccionarse. Pero bueno, nosotros quedamos acá en la Argentina y seguimos acá con la práctica que él nos enseñó. ¿Y cuántos años estuvo usted bajo su enseñanza? Yo empecé cuando tenía 10 años, él después a los pocos años viajó, y quedamos acá, bueno, quedaron acá los representantes de la escuela, y estuve unos... En esa escuela estuve unos 10 años. Y después ya, bueno, ya empecé con mi propio dojo y todo, y entonces nos fuimos abriendo, pero en contacto sigo con todos los maestros de esa época y todo, con los que están vivos, ¿no? Porque yo era chico y la mayoría eran grandes, y bueno, la mayoría lamentablemente fallecieron, pero me quedan compañeros, y algunos maestros todavía que me dieron clase todavía están vivos. Bueno, y ahora ostenta el grado de octavo danza, ¿desde dedicado tanto tiempo y lograr un grado tan alto en karate? Y eso por los años de práctica y porque enseñar nunca dejé de practicar. La verdad es, a veces cuando pienso la cantidad de años que hace que practico, me parece mentira, porque yo la verdad siempre recuerdo cuando empecé, siempre recuerdo cuando empecé a dar clases, mis compañeros, me parece mentira. Así cuando me hacen un reportaje y me dicen cuánto hace que practica, y yo les digo hace más de 50 años, me parece que eso es una vida, ¿no? Porque son 50 años, es una vida, pero bueno, qué sé yo, uno lo tomó, es un camino, las artes marciales es un camino hasta el último día de vida, así que, qué sé yo, acá estoy, seguiré hasta donde me dé el cuero. Sensei, ¿cómo su actividad en el cine influyó su karate? Porque usted fue una persona muy reconocida, aún lo es, pero en los años 80, a principios de los 90, sus dos películas, fueron un boom, ¿no? Sí, por suerte sí, son dos de las películas más vistas acá en la Argentina, todavía lo siguen yendo, cuando se estrenaron, cuando los días que se estrenaron fueron a verlo más de 9 millones de personas, recuerdo que las películas norteamericanas, las buenas películas norteamericanas en esa época llevaban 9 millones de personas al cine, acá las dos películas nuestras llevaron 8 millones de personas, o sea que, sí, fueron un boom, pero en mi estilo de karate y en forma de enseñar no cambiaron en nada, porque yo siempre fui un maestro tradicionalista, que fue como me enseñaron a mí, entonces, siempre fueron dos caminos paralelos, cuando hago exhibiciones, hago el karate tradicional, las cosas tradicionales, y cuando estoy y me contratan para hacer alguna serie de televisión o no cine, bueno, me acoplo a lo que es el cine y la televisión, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que uno practica, ¿no? O sea, si bien hago karate en las películas y en las series, no es de repente lo que hago en una clase, son dos cosas completamente difíciles. Sí, pero hubo como una influencia, por ejemplo, llegó más gente a su dojo, por ejemplo, por haber participado como protagonista o antagonista en las películas. No, no, la verdad que no, siempre, es que buena pregunta, siempre me la hacen, ¿no? Siempre me hacen esa pregunta, no, 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 no me trajo más gente, yo siempre tuve, vengo de una escuela que por lo general tiene mucha disciplina, ¿no? Porque es karate tradicional, mucha disciplina. Recordemos que el estilo que usted practica es yurite. ¿El estilo que practico? El estilo era judokan, la escuela era judokan, y es muy, no es trita, es como se enseñaba antes las artes marciales, mucho respeto, ¿no? Mucha cortesía, la cortesía, el respeto, el protocolo, y la gente que miraba las películas por lo general venía y se pensaba que iba a ver eso, que veían las películas, y cuando se encuentran con un estilo de artes marciales que hay que estar todos los días practicando, ponerle todo el ímpetu y concentrarse y todo, mucha gente, no sé, no quedaba muchos alumnos, o sea, no me trajo muchos alumnos, me trajo muchas satisfacciones por otro lado, por el lado de que todavía la gente me recuerda, el personaje mío, el dragón, todavía, hay gente que me saluda por la calle, a mí por la calle me saludan y me dicen dragón, muy pocos me dicen mi nombre, Néstor, sí, es más, yo salgo a la calle y me saludan 10 personas, 8 me gritan chau dragón y 2 me dicen hola Néstor, por el nombre mío, pero no, no, más alumnos no me trajo, me trajo más, obvio, más fama, me empezaron a conocer muchos más en otros lugares y me salieron otros trabajos, pero no, no, la verdad que no, no me trajo más alumnos de artes marciales. Sensei, digamos, una inquietud que yo siempre he tenido es cómo han variado las artes marciales, desde, con el tiempo, la preservación de la técnica es súper importante y usted que tiene más de 50 años entrenando, ¿ha notado algún cambio en la forma de entrenar, en la forma de poder mantener los principios del karate, por ejemplo? Por ejemplo, en mi entrenamiento personal, no, porque yo, como le dije recién, yo quería ser, yo veía a esa gente en el cine y quería ser como ellos, hacía que empecé a practicar desde muy chiquitos deportes, después hice atletismo también, paralelo al karate, corrí a 100 metros llanos, después me anoté en un gimnasio porque quería hacer, tener un cuerpo musculoso y empecé a practicar con entrenamientos con pesas, o sea, todo adecuándolo para mi práctica de karate, o sea, quería ser rápido, fuerte, en mi entrenamiento no vario a nada porque yo sigo haciendo lo mismo, sigo entrenando, yo entreno todos los días, menos los sábados y los domingos, que me lo dedico para mí, para pasear y descansar, entreno todos los días, doy clases todos los días, así es toda mi vida, así fue toda mi vida, de lunes a la tarde y los sábados y los domingos trato de estar con mi familia o pasear, o sea, que en mí, o sea, físicamente a mí no me cambió nada, sigo estando igual como siempre, porque entreno todos los días, da igual. La técnica, lo que noto es que la gente hoy, por ejemplo, no se les puede exigir tan porque quieren las cosas más fáciles, la gente, la sociedad en la que vivimos es de consumo fácil, por eso las escuelas de artes marciales que son muy tradicionales, por lo general no tienen clases masivas, no tienen mucha gente, ¿no? Y las que son más deportivas, sí, porque a lo mejor no exigen tanto protocolo y tanto, tanto, qué sé yo, tanto respeto, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que noté realmente. Sensei, ¿cómo empezó su entrenamiento para lograr lo que logró, que fue un récord mundial de rotura de barras de hielo? ¿Eso empezó con su práctica del karate? Empecé desde chico realmente, desde chico empecé con, o sea, antiguamente las roturas las hacían todos los artistas marciales y era casi una especialidad del karate, los karatekas estaban siempre rompiendo piedras, rompiendo ladrillos, maderas, y a mí me llamaba mucho la atención eso, así que me empecé a interiorizar con mis maestros como tenía que hacer, me explicaron que tenía que trabajar en el matiguara, fortalecer el cuerpo con pesas y todo, entonces así empecé y con el tiempo empecé a hacer roturas, primero como todos rompía ladrillos, después maderas y hasta que me especialicé en las barras de hielo y mi entrenamiento es de común saber que todo el mundo sabe que me entreno contra piedras, entreno como entrenaban los antiguos maestros de Okinawa contra piedras, yo vivía en Buenos Aires, me habían traído una piedra enorme de acá de Córdoba como un canto rodado pero de unos 40 kilos y en esa piedra entrené durante años para fortalecer los brazos y las manos para poder hacer los récords, hay muchos videos míos en internet pegando a la piedra. Y como ciertamente los he visto y por eso traigo el tema a colación y Sensei como no sé si nos puede describir cuáles son los récords que están vigentes porque disculpe porque eligió romper barras de hielo específicamente y no siguió con bloques o con maderas porque la verdad la verdad me fue llevando el pedido de la gente del público claro porque cuando fui al canal este a TC en el año 80 me preguntaron si podía romper tres barras barra de hielo y les dije que sí y fui ahí rompí por inexperiencia se rompieron dos pero a ellos les gustó como quedó quedó bien había quedado una sola entera después me llevaron a Venezuela para que rompiera barra de hielo ya rompí cinco o seis ya ni me acuerdo porque hace tantos años creo que puse tres y después puse tres más y después vine y ya quedé como encasillado en eso todo el mundo me pedía eso hasta que en el año 80 en el año 88 el programa que más rating tenía acá en la Argentina que era el programa de Gerardo Sofovich la noche del domingo él me contrata para para que yo rompiera barra de hielo todos los fines de semana y entonces eso es como que me encasilló en las barras de hielo más allá de que a mí me encanta romper las barras de hielo por el por el estruendo que hace por lo difícil que es cuando las barras de hielo son verdaderas y no están trucadas y de todo el lado de todos los canales que me llaman siempre es para romper barras de hielo es como que quedé encasillado en eso no me molesta para nada y en el 2007 en el estadio Luna Park de Buenos Aires yo monté montamos un espectáculo que se llamaba El golpe del dragón haciendo alusión al personaje mío de la película y ahí intenté romper 50 barras de hielo realmente rompí 52 ese fue el primer récord de las barras de hielo en cantidad rompí 52 en pilas de A4 eso fue en el 2007 en el Luna Park hacía 30 años que en el Luna Park no había artes marciales montamos un espectáculo de 3 horas llevamos los mejores exponentes de Argentina de todas las artes Kung Fu Taekwondo de todo y después de eso fue en el 2007 en el 2012 me llaman de History Channel para el programa Superhumanos para ver si podía romper el récord que había hecho en el Luna Park entonces le dije que bueno que podíamos probar con 60 barras de hielo y pusimos 60 barras de hielo que eso lo pueden ver en cualquier si lo buscan en internet lo encuentran en History Channel y en el 2018 yo quería superar ese récord y junto con la municipalidad de la localidad de Avellaneda que es donde yo vivo la ciudad donde vivía en Buenos Aires ellos pusieron un estadio que se llama José María Gatica y montamos el espectáculo y ahí rompí 100 barras de hielo en pilas de A3 y las últimas eran pilas de A3 y la última era de 4 esos son los 3 récords o sea primero fueron 52 después 60 y después 100 yo realmente ya compito conmigo mismo porque hasta ahora no me sacaron los récords entonces es como que cada vez que lo hago estoy compitiendo conmigo mismo dejo pasar unos años y pruebo a ver si me puse viejito Sensei otra pregunta cómo cómo entrena un octavo dan o sea cuál es su entrenamiento cotidiano o sea ya nos dijo que hacía física pero con respecto a su karate no sé entrena mi entrenamiento es yo a las mañanas yo a la mañana no doy clase me lo dedico para mí a la mañana hago bueno el entrenamiento de rotura hago maquiguara hago bueno me practico en la piedra hago un poco de bolsa y después lo que hago son todas las formas los catas me repaso las catas los formas y después a la tarde cuando doy clases yo hago la clase toda la clase con mis alumnos o sea no tengo no soy de los maestros o profesores que se paran en el rincón y dicen hacemos esto y cuenta cuenta yo hago toda la clase con mis alumnos si hay que hacer 100 abdominales hago 100 abdominales si hay que tirar 500 patadas tiro las 500 patadas es una manera de primero porque me gusta a mí es mi manera siempre fue mi manera de enseñar me mantiene a mí en estado yo tengo 65 años ya me mantiene en estado y después porque creo que así incentivo mucho más al alumno también ese es mi entrenamiento habitual y después sábado y domingo nada como dije recién descanso es de lunes a viernes no mis días son así son iguales de lunes a viernes son iguales en el descanso también está también es importante para el cuarto sí sí aparte de eso yo doy tres veces por semana doy una clase de gimnasia también tengo alumnos de gimnasia entonces este como que estoy siempre en estado mi propio trabajo yo siempre digo mi propio trabajo me lleva a estar en estado así es así es la otra inquietud que tengo es cómo se reconoce un gran maestro el maestro realmente tiene que ser primero y principal tiene que tener respeto al alumno ¿no? porque si no como son artes marciales son siempre cosas complicadas lo que se enseña ¿no? a golpear y todo técnicas llaves tiene que haber un respeto hacia el maestro que está enseñando eso mucho respeto más que nada después la técnica y el trato con el maestro ¿no? o sea el maestro siempre es un amigo hay que tratarlo siempre con respeto no tomarse confianza porque ahí es donde uno ya pierde el foco y entonces es como que se relaja y en las artes marciales nunca hay que relajarse siempre hay que buscar más y más y tratar de estar mejor yo lo que noté es esa falta de respeto ¿no? se ve mucha falta de respeto en las clases entonces el alumno aunque no lo quiera hacer aunque a veces lo hace involuntariamente toma una confianza de más ¿no? digámosle así una confianza de más y se relaja la confianza de más siempre hace que uno se relaje y como le dije recién en las artes marciales no hay que relajarse porque no es un deporte un deporte cualquiera es un deporte de riesgo todas las artes marciales son deportes de riesgo son artes de riesgo y el maestro el buen maestro tiene que imponer ese respeto ¿no? y tener respeto por sus alumnos también eso también se tiene que notar o sea el respeto del alumno al maestro y del maestro al alumno o sea tratarlo porque es una persona que viene a llenarse de su sabiduría de lo que él sabe ¿no? yo creo que esa es la manera de ver un buen maestro Sensei en ese en ese particular ¿usted cree que existe un mejor estilo de karate que otro? el karate es uno solo el karate es uno solo lo que hacen las diferencias son las personas yo siempre cuando me hacen un reportaje a veces muchas veces gente que no sabe de artes marciales me ha hecho reportajes y me dicen ¿usted qué practica? karate o karate do eso me causa gracia porque claro karate tradicional o karate deportivo karate es uno solo o sea el karate es uno solo no hay un karate un karate do un karate tradicional y un karate deportivo lo que lo diferencian lo que lo diferencian son los maestros volviendo al tema o los profesores que enseñan más algo ¿no? por ejemplo las escuelas deportivas el profesor o el maestro le dedican más tiempo a la parte deportiva que a la tradicional y hay otros que es al revés le dedican más lo tradicional que lo deportivo cuando realmente todo es uno o sea todas son partes de lo mismo por eso yo digo que no hay mejores estilos todos hacemos lo mismo a lo mejor claro a lo mejor el maestro es el que le a esto que les gusta que los alumnos no sé por ejemplo voy a decir un ejemplo tonto tiren más patadas saltando entonces se caracterizan por eso otros trabajan mucho más bajo otros trabajan más parados pero realmente el karate es uno solo es el mismo no hay un estilo mejor que otro es uno solo interesante sensei sensei usted filma en el 89 los exterminators cierto y en el año 1990 firma la segunda la segunda película no si en el 89 exterminator 1 en el 90 exterminator 2 tuvo la oportunidad de viajar a Venezuela y me gustaría saber cómo fue ese paso por la televisión venezolana pero en venezuela fue mucho tiempo antes en venezuela fue en 1980 fue antes de que yo me convirtiera en fue mucho antes de ir al cine yo ya estaba en la televisión argentina estaba haciendo exhibiciones acá en la televisión argentina en el canal en el canal ATC en la argentina televisora color que era el canal estatal había aparecido por primera vez acá bueno la televisión en color y yo hacía exhibición en un programa que estaba todos los domingos estaba a todo color y y de ahí de ahí me mandan canal 7 era canal 7 me manda a canal 2 radio acá es Venezuela que era muy similar esos programas sonibus que empiezan a las 2 de la tarde y terminan a las 10 de la noche y hay un popurrí de cosas hay de todo hay cantantes hay esos programas que existían antes que eran horas y horas y pasaban artistas y artistas y bueno y ahí es donde me mandan a Venezuela a Caracas yo no conocía tuve una experiencia nueva a que rompiera barras de hielo hicieron una exhibición con katanas con la espada que usaban los guerreros samurái y bueno fue lindo porque me encontré ahí cuando llegué me encontré con Guy Williams el zorro estaba la chilindrina María Antonieta de las nieves creo que es el nombre de ella la chilindrina del chavo acá estaba en ese momento estaba Sandy Allen que era la mujer más grande en ese momento la mujer más grande del mundo por el libro Guinness y bueno y varios artistas Ángela Carrasco muchos artistas conocí un montón de artistas que bueno para mí que era chico en ese momento yo tenía 22 años era todo una fiesta estar con esa gente o sea fue una muy linda experiencia que la sigo recordando bueno sensei hasta aquí la entrevista de hoy muchísimas gracias por atendernos nuestra llamada y será hasta una próxima oportunidad no José gracias a usted por tenerme en cuenta y bueno un abrazo a toda la gente que lo escucha a usted y cuando quieran ya saben me llaman y acá charlamos un ratito no hay problema sensei antes antes de antes de culminar la entrevista si alguien quisiera por ejemplo anotarse en sus clases cómo tiene que hacer o asistir a sus clases de de gimnasia cómo cómo se pone en contacto con usted y yo ahora estoy yo me vine a vivir hace dos años justamente este mes va a ser dos años que estoy viviendo en Córdoba en la provincia de Córdoba en un pueblito que se llama Las Rosas estoy recién acá abriendo una escuela o sea que estoy en Córdoba ahora no estoy en Buenos Aires mayoría que son de otros lugares me contactan por internet yo estoy dando clases por por grupo privado de Facebook doy las clases de karate y las clases de gimnasia también porque como me llaman de tantos lugares para dar clases y como yo estoy acá ahora en este pueblo específicamente por ejemplo los alumnos de Buenos Aires siguen practicando conmigo por internet y tengo gente de todas las provincias así que me tratan conmigo por el Facebook y ahí yo ya charlo con ellos y veo de dónde son porque acá donde vivo ahora es un pueblo que está tras las sierras en Córdoba estoy a más de 900 kilómetros de Buenos Aires o sea me vine lejos en el medio del campo le gusta la vida así que por internet me contactan por Facebook y yo charlo con ellos y ahí veo como llego le gusta la vida rural que siempre lo veo en la naturaleza siempre me gustó siempre quise escaparme del loquero de la ciudad pero bueno a veces no se puede a veces no se puede pero bueno tuve la oportunidad hace dos años y lo hice muy bien muy bien sensei muchísimas gracias por atender le repito y gracias a usted José cuando quiera le mando un abrazo grande mil gracias por escuchar Bushido Podcast si te gustó comparte dale like y suscríbete también puedes ser parte de nuestro podcast cuéntanos que sensei te gustaría que entrevistáramos chau chau